Muy buenas tardes desde México y buenas noches allá en Europa. Saludar al señor Javier Spotsamora, jefe de gobierno del Principado de Andorra, al señor don Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la muy querida amiga y compañera Rebeca Grinspan, secretaria general iberoamericana, a la señora María Ubach, ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra, señoras y señores jefes de Estado y de gobierno y altas autoridades de Iberoamérica que nos acompañan. Es un gusto conversar nuevamente con ustedes, en este caso, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien me distinguió con esta encomienda tan honorosa. A nombre de México, quiero expresar nuestro reconocimiento al trabajo de Andorra, al frente de la Secretaría Pro Témpore, así como a Rebeca Grinspan, por mantener viva la agenda iberoamericana en estos momentos tan complicados, la trágica pandemia que hemos vivido el último año. Nos parece que ha sido una tarea ejemplar. Por ejemplo, en julio pasado se instaló, bueno, se reactivó la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural, iniciativa que co-preside México junto con Perú y que nos parece clave para el diálogo intercultural hacia el interior de la región y de esta con el mundo. Subrayó esta iniciativa no solo por la inmensa riqueza que tiene, sino porque ha sido la acción más decidida de la comunidad iberoamericana frente a las doctrinas supremacistas del reemplazo de civilizaciones que en Estados Unidos tuvo una trágica expresión en agosto del 2019 contra las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos y que costó 26 vidas. A pesar de la pandemia, entonces, como decía, la Red Iberoamericana ha seguido funcionando, actuando y comprometiéndose en temas tan relevantes como el que acabo de señalar. Se tiene ahora un reto especial en materia de cooperación, como ya lo hemos escuchado por parte de los mandatarios que han hecho uso de la palabra y que hoy por hoy se puede sintetizar en el gran problema del acceso a las vacunas contra la pandemia. Y déjenme ir un poquito más allá de lo que es evidente, la importancia que tiene el acceso a la vacuna, sino que pone en cuestión toda la arquitectura de cooperación que hemos construido. Es decir, en un momento en donde hay 928 millones de vacunas aplicadas en el mundo, en América Latina solamente se han aplicado el 8.6% de esas vacunas y además principalmente en cuatro países. De suerte que para ponerlo en blanco y negro les diría yo, bueno, México tiene el día de hoy 20 millones de dosis y más que decirles si fue exitoso conseguirlas y los esfuerzos que se han llevado a cabo para ello. Pues reflexiono que en el vecino del norte de los Estados Unidos han aplicado 200 millones al día de hoy y que en Iberoamérica, en el caso nuestro incluiríamos al Caribe, hay países como Haití que no se ha puesto, no se ha aplicado una sola vacuna. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos esperar de los mecanismos de cooperación? ¿Cuáles son sus límites? La gran arquitectura multilateral que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Por lo pronto, en la región, América Latina y el Caribe, como ustedes saben, México tiene ahora la honrosa encomienda de la presidencia pro-temporal de la comunidad. Se han tomado muy diversas iniciativas que rápidamente les comparto, aunque ya desde su conocimiento se tomó la decisión de llevar al Consejo de Seguridad de la ONU y previamente a la Asamblea General de la ONU el tema. Se produjo una resolución que apoyamos todos los países. Entonces, estamos el día de hoy en esta conversación para que la ONU tomase resoluciones, acciones que permitiesen el acceso universal a vacunas de manera oportuna. En buena medida, esto se vincula con la creación de COVAX que ha venido o que ha sido el instrumento de distribución multilateral, pero que ahora está muy, muy lejos de las metas que nos animaron a la mayor parte de los países que formamos parte de COVAX. De hecho, difícilmente rebasa el 10% de un total de las vacunas que se han distribuido en el mundo, lo cual es sorprendente. Es decir, da cuenta del límite extraordinario y a veces trágico que tienen este tipo de iniciativas. Bueno, pues en ellos se han participado, se creó una red de virólogos, se han hecho muchas cosas. La más reciente, el convocar a los países de América Latina y del Caribe para revisar las vacunas que en nuestra región tienen ya etapas clínicas. Y, bueno, puedo compartirles a ustedes buenas noticias. Se tiene en fase 3 dos vacunas desarrolladas por Cuba. Una se denomina Soberana, otra se llama Abdala. y hay otra de ese país también en fase 2, se denomina Soberana Plus. De Brasil, en fase 1 ya está Butanvac. De México, Patria, está en fase 1. De Argentina, por entrar a fase 1 está el proyecto de vacuna de la Universidad de San Martín. Y de Chile, también cerca de entrar a su fase 1, el proyecto de la Universidad Católica de ese país. De suerte que lo que hemos convenido es que para que esto no se vuelva a repetir, necesitamos con capacidad movilización de recursos, perseverancia, voluntad, en esencia resolución, porque tenemos los recursos para hacerlo, desarrollar, concluir las fases 3 de las vacunas antedichas y que podamos darle preferencia en el portafolio de adquisiciones de nuestros países a esas vacunas para fortalecernos nuestra posibilidad obligada para responder con prontitud y eficacia al reto que nos ha puesto lo que hemos vivido en los últimos meses. Dicho en otras palabras, nunca más permitir que ocurra algo como lo que hemos vivido ahora en el futuro inmediato. Me permito y así me lo pidieron los compañeros de la comunidad invitar tanto a España como a Portugal, Andorra, a los miembros de la comunidad iberoamericana a sumarse a este esfuerzo a participar para que hagamos causa común porque en esencia, decía yo, ya vimos cuáles son los límites de las organizaciones multilaterales y esta, nuestro espacio latinoamericano, caribeño y por qué no iberoamericano, que él nos convoca, pueda proponerse que nunca nos vuelva a pasar lo que estamos viviendo y está en nuestras manos a hacerlo. Muchas gracias por su atención y un saludo afectuoso a todas y a todos. Muchas gracias.